También tuvo una experiencia bien especial, no solamente como astronauta chileno, sino que la posibilidad de pilotear un avión para ir siguiendo el eclipse. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se toma la...? Porque uno dice que es rico y lo vendo de arriba, pero también, ahí estamos viendo de hecho imágenes tomadas del avión, pero también la velocidad, el tipo de avión, ¿cómo se planea todo esto? Bueno, yo me siento tremendamente afortunado porque fue un espectáculo increíble. Y también lo que decías tú, esto fue no solamente yo, sino que hubo más tripulaciones, volamos dos aviones de Sky, uno de Nagio y uno de Sky Ciudadanos, donde se invitó niños que nunca habían volado, se hizo un concurso y fue gratuito, o sea, no se cobró pasajes. Tratamos de invitarte, pero no resultó. Sí, lamentablemente, últimamente, vine llorando en la lusa Budahuel. Bueno, la Brux, a ver si nos resulta. Pero fue una cosa muy bonita porque se empezó con un espectáculo en el planetario de la Universidad de Santiago, después nos trasladamos al aeropuerto y embarcamos y salimos. Éramos dos aviones, estábamos separados por mil pies, que son como 300 metros de altura, volamos hacia el sector oeste, o sea, hacia el mar, pero teníamos una planificación que es muy precisa. El eclipse parte a cierta hora, por lo tanto, teníamos que cruzar un punto específico exactamente a las 4 de la tarde con 39 minutos y 15 segundos. Yo les saqué una foto... Así de específico. Así de específico. Llegamos exactamente, ni siquiera con un segundo de error. Bueno, salimos, volviendo un poco, salimos hacia el oeste, viramos hacia el noreste como para dejar el sol al costado izquierdo, por lo tanto, se podían ocupar solamente las ventanas al costado izquierdo del avión. Este es un avión Airbus 320neo con una capacidad de 186 pasajeros, pero iban alrededor de 70, porque en fondo los que estaban sentados al lado izquierdo. ¿Un viaje de esa naturaleza precisa de mucho tiempo de preparación? Sí, mira, ¿sabes qué? Nosotros contamos con la suerte de que esta idea nació de una persona que trabaja en la NASA, Eduardo Vendek, y también un colega de él, Alex. Y empezamos a planificar, teníamos teleconferencias, ellos indicaron cuál es el mejor pattern. ¿Qué pattern? El pattern es como la ruta por la cual nosotros tenemos que volar. Inicialmente estamos pensando en hacer virajes, pero finalmente el evento no es que se eclipse el sol en ciertos minutos, sino que es un proceso. Entonces, tomamos la decisión de volar una trayectoria larga, donde con los lentes se podía observar lentamente como se iba tapando el sol. Y eso fue largo, fue alrededor de treinta y tantos minutos que lo pudieron observar. También iba volando el otro avión, por lo tanto, pudieron observar el avión como aparecía por un lado o por el otro lado. Y que iba más abajo. Y que iba, claro, trescientos metros más abajo. Y finalmente, cuando estábamos en el momento del eclipse, se nos iba acercando la umbra. Es como interceptar algo que era rapidísimo. Yo, de repente, he dicho como tres veces más rápido que un misil. ¿A qué velocidad va la sombra esta? La sombra va, por lo que a mí me dijeron, diez mil kilómetros por hora. Entonces, imagínate, tú en forma perpendicular tienes que interceptar algo que va diez mil kilómetros por hora. Entonces, además, es un desafío. Porque, en el fondo, si es que no le achuntamos al momento adecuado... Claro, se pierde todo el... ¿Quiénes iban en el avión? En el avión, bueno, iba María... ¿Cómo se llama? María Teresa Ruiz. María Teresa Ruiz, Galás, y a gente de la NASA. Obviamente que iba todo el equipo y los invitados de Nat Geo. Que hicieron un registro espectacular. Me imagino yo, vi, digamos, como pusieron cámaras en todas partes del avión. ¿Es una entrevista de un documental con eso? Claro, teníamos cámaras en la cabina también, que es el mejor lugar para observar el evento. Entonces, fue maravilloso porque, fíjate, que miramos... O sea, una vez que nos tranquilizamos, que vimos que estábamos llegando al lugar exacto... ...que milagrosamente vemos como una sombra que se va acercando. Esa clásica, como cuando hay una tormenta. Pero tú dices, ¿dónde está la nube de arriba? No, es la umbra que va avanzando a una gran velocidad, que tiene una forma de elipse. Y hay lugares que están oscuros y otros lugares que están como de día. De día. Y de repente se oscurece completamente el avión. Bueno, lo que ustedes ven en la serena también. Y se ve esta corona alrededor del sol. Pero nosotros en la cabina también tenemos esa amplitud de vista... ...donde podíamos ver hacia la derecha o lugares donde no está oscuro. Donde funcionaba la cosa normal. Donde estaba normal. Teresa, ahí hay algo bien espeso. Porque yo leí a algunas personas en redes sociales, particularmente por ejemplo en Santiago... ...que decían que, oh, qué decepción. Porque pensaban que con un 90 y más por ciento se iba a oscurecer. Pero la verdad es que no se oscureció tanto porque parece como que no consideramos... ...cuán potente puede llegar a ser el sol. Exacto. Y eso también dice mucho sobre si es que alguien tuvo la pésima idea de no usar la protección adecuada... ...el daño que le pudo haber hecho ese pequeñito de luz que se filtraba el sol. Yo estoy junto a esa gente y yo también pensé... ...yo no había vivido nunca un eclipse. Estoy en Santiago también pensé que se iba a oscurecer más. Pero lo que sí noté y lo que sí yo creo que a todos nos afectó mucho fue el cambio de temperatura. La temperatura bajó muchísimo durante el eclipse. Yo creo que esto se acentuó porque justo antes del eclipse, cuando en el fondo aún no empezaba... ...ni siquiera la parte más mínima parcial, se sentía mucho calor. Porque el sol estaba completamente descubierto, entonces llegaba mucho... ...la gente que estaba al sol sentía mucho calor. Y de repente la temperatura efectivamente fue bajando. A mí me dijeron que bajó alrededor de 4 grados, pero se sintió, se sintió una diferencia. Se siente, en un corto periodo de tiempo. Exacto. ¿Tuvimos buenas condiciones de tiempo en general en el país para poder verlo? Tuvimos excelentes condiciones de tiempo. Tengo entendido que alrededor de Iquique estaba muy nublado, no sé si se habrá despejado para... El agasto me parece que también. Sí, no sé si se habrá alcanzado a despejar, pero en general la mayor parte del país lo pudo ver de manera excelente. Y en Santiago, que en general habíamos tenido muchísima nubosidad, yo creo que es un agrado y una suerte que lo habíamos podido ver bien. Porque fue 90%, no vimos la noche maravillosa que claustó, la suerte que debieron la gente del norte. Pero sí con los lentes, yo al menos y los que estábamos en el templo pudimos apreciar claramente esta suerte de uña que quedó. Porque la verdad es que quedó la nada del sol descubierto. Exactamente. Qué increíble. Y esa nada del sol descubierto igual no permitió que se ocurriera. Para aquellos que dicen de pronto, el sol, qué tanto, ahí está la potencia del sol. Claus von Storch, ya hablábamos de quiénes iban arriba del avión. Cuéntame, desde tu experiencia, desde lo humano, ¿habías vivido alguna vez un eclipse? ¿Te sorprendió particularmente? Mira, la verdad que hace tiempo no me sorprendía algo, pero esto me sorprendió en forma bastante importante. O sea, bien emotivo. ¡Gracias!